Muy buenas a todos, vamos a hackear ahora juegos con Lucky Patcher. Espero que les gusten estos videos. Y bueno, nos tenemos que meter en la aplicación de Lucky Patcher. Aquí se ha duda que errores todas las aplicaciones. Ahora nos metemos al juego que quieran hackear. En este caso yo me meto a... Yo me voy a meter a... Lleva con Joey. Bueno, le ponen abrir el menú de parches. Crear archivo APK. Le ponen en la tercera opción. Ahora le ponen recompilar la aplicación. Bueno, aquí les va a salir esto. En este caso yo lo voy a saltar, pero... Cuando terminen, mira, aquí. Cuando hice parche de patrón número uno y número dos, les tienes que salir en verde. Cuando le salga en verde, le tienen que poner ir al archivo. Pero en parche de patrón número uno y número dos, le tienen que salir en verde. En este caso yo lo tengo hackeado, por eso sale este. Ahora nos ponemos en ir al archivo. Y bueno... Le ponemos en JPEG Revit. O en el juego que tenga, ¿no? Y le ponen desinstalar e instalar. Bueno, cuando ya le pongan... En este caso yo no lo voy a desinstalar porque... Llevo muy avanzando y creo que se me pierda todo. Pero ustedes le ponen desinstalar y luego le ponen instalar. Y ya pueden hacer... Comprar dentro del juego, ¿no? Y venga, espero que les guste este hack. Ahora, vamos a ver... Un poquito los juegos que yo tengo... Los juegos que yo tengo hackeados, ¿no? Y... Venga, espero que... Que disfruten, ¿no? El hack este que es muy sencillo. Pero no pueden ser hackeados con otros juegos... Como Clash of Plans o Clash Royale. Con eso no se puede. Bien. En este caso no estoy conectado a internet. Por eso no me agarro el hack. Pero solo miren el dinero. Cuando pongo... Cuando lo pongo... Miren solo el dinero. Y ahí voy a tener rentan unos 8 millones. Y bueno... En los demás juegos ni se digan, ¿no? El dinero que tengo. Pero bueno, es que aquí no está conectado internet. Y solo... No compré tantas monedas. Esperamos a que se cargue. Y cuando se cargue... Que ya no tarda en 3 segunditos. Venga. Ya se... Termino de cargar. Ahora le ponemos... En tienda. Le ponen donde están las monedas. Y ahora les suene mejor valorado. Ahora, como no estoy conectado a internet. No me puede salir el hack. Pero miren. En subcueso. En este sí me se puede salir. En este les voy a enseñar... Que el stick va a salir... Cuando le aplasten. Ven el número de monedas que quieren. En este caso. Que yo compré 12 millones. Porque... Bueno. No voy a perder el tiempo. No sé por comprar de muchas monedas. Y bueno. Así le aplasten. En este caso no me sale nada. Porque yo le puse... La configuré el app. Para que no me saliese nada. Pero miren. Ustedes... Mira yo voy a elegir otro que no tenga comprado. Ya ves también las pueden comprar. Pero miren. En este caso yo voy a elegir uno que no tenga comprado. Y miren. Les va a salir esto. Le dan en la tercera opción. Compras desde repetición automática con la configuración actual. Y si cada vez que le puse. No les va a salir eso. Ok. Y bueno. Más cosas que se pueden hackear con este. O que yo he hackeado con esta aplicación. Es Movenail. En esta también esperamos a que se carguen. Que esta falta menos. Pero bueno. Es que la verdad. Me he cansado de... De comentar este video. Pero bueno. Porque lo que vi comentando. Conseguir todo el ADC. En el video no. Otra vez. Pero bueno. Mira. Aquí yo tengo 217 millones. Ustedes pueden tener más. Tengo todo comprado. Todo el poder. Y bueno. Mira. Aquí en las monedas. Tampoco puedo. Por culpas. Estar con otro de internet. Pero. Eso fue de menos. Que les va a salir lo mismo delito. Le ponen. Contra automática. Y así es. Todo esto. No. No tiene otro misterio. Y bueno. Pues. El siguiente. El juego que voy a. Que hackee. Es el Dreamleague Soccer. Es el último que hackee. Bueno. De hackee otro. Pero ya no tenía tanta memoria. Y lo borré. Y aquí. Te dan de 20 mil. El método. ¿No? Y aquí. Igual le ponen. Compres. De repetición automática. Y así. Para que ya no. Que desaparezca eso. Bueno. No. Es muy sencillo. No. No. Espero que les guste. El video. Te no. Termina el video. Pero. Espero que les guste. La verdad. de aquí. Disfruten. Disfrútenlo. Y darle like. Como pueden ver ahí. Cuando lo escribí. Suscribanse. Y por favor. Compartan este video. Para más. Hacks. Y que anónimos. Suscríbanse. Que yo lo subiré. Fresco. Sin querer. Voy a tener un hack. Como de. Suscríbanse.